Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Damos comienzo a continuación al acto de entrega de certificados correspondientes al curso dictado en nuestra localidad por el Programa Ampliado de Inmunizaciones y el Área de Epidemiología de la Región Sanitaria Octava, que se dictó en nuestra localidad a cargo de la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú desde el mes de marzo al mes de mayo inclusive para enfermeros y estudiantes de la carrera de enfermería de esta región. Invitamos a referirse al curso realizado en nuestra localidad al Director Ejecutivo del Hospital Descentralizado de la Región Sanitaria Octava, Dr. Mauricio Besteira. Buenos días, otra vez Maipú, porque hoy me preguntaban, ¿no otra vez Maipú en la Región Sanitaria? Sí, otra vez Maipú. Porque bueno, Maipú cumple no solamente con los programas sanitarios, sino que cumple haciendo inversión en salud y capacitaciones. Este tema que tiene que ver con la economización para nosotros y teniendo nuestro Director Asociado, que fue quien es el capacitador desde hace años en toda la Región Sanitaria, antes de que yo asumiera en el año 2016, se ha ocupado y preocupado por extender esta capacitación a todos los municipios, a los 16 municipios de la Región Sanitaria Octava. Cuando le tocó a Maipú, indudablemente, era por un tema a pedido de la Secretaría de Salud, pero también por una necesidad. Yo, Ramón, Secretario de Salud, lo conozco desde hace muchos años. Yo vengo también de una localidad, Miramar, del Partido General Borado, donde comenzamos con el tema de las inmunizaciones como tema prioritario, con promotores comunitarios, con mujeres mayores también, con abuelas, que tratábamos de que terminaran el colegio, aparte de hacer el curso de promotores comunitarias, para poder llegar a la casa de las personas que más necesitaban la vacunación y las pacientes en riesgo que eran dadas de alta en el Hospital Martín Infantil. Así que ese trabajo lo venimos haciendo con Ramón desde hace más de 20 años. Hace un año de este, Ramón, que está con el tema de procurar que las vacunas lleguen a donde tienen que llegar. Y hoy en día, en la Provincia de Buenos Aires, tenemos a nuestra coordinadora, que hoy tengo el honor, claro que es un honor para mí, que esté la coordinadora de inmunizaciones de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud. Yo les decía hoy a la Gabriela, sos el ministerio, con estructura, pero sos el ministro de salud en Maipú, porque ella se ocupa, cuando ustedes ven las noticias, ven la cobertura que hay de las vacunas, que por ahí puede faltar alguna, muchas veces porque no se pudo visitar en el momento adecuado, o buscar más demanda. La Gabriela es el bombero que sale atrás, justamente, para reparar toda la necesidad que tiene la población, no solamente de la región de la octava, sino de toda la provincia de Buenos Aires. Así que hoy estoy a venirla con nosotros. Para mí, en lo personal, es un honor muy grande, acompañando a Matías, al Intendente, y a toda la población de Maipú. Mi director asociado, hace mucho tiempo que está en el área de Tecnología, es amigo, pero aparte, es una persona muy capacitada, que sabe muchísimo sobre el tema de inmunizaciones y del área epidemiológica. Así que, es un honor acompañarnos también hoy en la entrega de diplomas. Y es un honor verlos a ustedes acá sentados, porque también estuvimos en la inauguración de la Escuela de Enfermería. ¿Se acuerdan algunos que dicen así? La cantidad de personas que se anotaron para una población tan chica, quiere decir, cuando hay tanta gente que tiene ese afán de ser solidario con el otro, importándole solamente el hecho de poder ayudar, no preguntando cuánto va a cobrar, sino de qué manera pueden ayudar a su población a seguir adelante. Así que, estos días de hoy, como el de hoy, venir desde Mar del Plata y poder estar en esta entrega de diplomas. La entrega de diplomas no es un tema menor, es un tema, decirles a ustedes, están capacitados porque aprendieron cómo es la cadena de frío, cómo hay que dar una vacuna, de qué se trata una vacuna que tiene virus vivos, vivos atenuados, virus muertos, porque nosotros los médicos muchas veces no sabemos si la vacuna que estamos dando es a virus muertos o a virus vivos y tenemos obstetras en la ciudad de Mar del Plata, muy reconocidos, que por ejemplo no es de alta antigripal a las embarazadas. Entonces, tenemos que hacer, también, desde nuestro lugar, educación hacia aquellos médicos que por ahí son reticentes a vacunar. Dicen, son reticentes a vacunar. Hoy te vamos a ver ahora de, no sé si está bueno inyectar o poner virus vivos. En realidad se salvan vidas. Las nueve personas que tenemos fallecidas en la región sanitaria octava en el año 2017 no estuvieron vacunadas con el tema de la gripe. No fueron vacunadas pacientes de riesgo. Entonces, como responsables, ya ustedes como enfermeros y como ya personas capacitadas para vacunar, tienen una enorme visión para todas las personas que tienen que tener la vacuna por su patología, porque son pacientes de riesgo, de que justamente no terminen dentro de esa estadística que nosotros queremos bajar y queremos eliminar. No queremos más muertes en la provincia de Buenos Aires por gente de riesgo que no fue vacunada, porque la vacuna está. Y la vacuna antigripal que se está dando es más que suficiente, porque los virus que están circulando, necesitar respiratorio y la influenza B están incorporados en la vacuna que da el Ministerio de Salud. Así que bueno, yo solamente agradecerles, agradecerles a Ramón, a su mujer, al secretario que está aquí, al intendente que es un intendente fuera de lo común y siempre hablo de él porque es un amigo. Bueno, por ahí se va a hablar de un intendente como un amigo, pero realmente estar acá en Maipú es como estar en nuestra casa. Gracias, Gabriela, porque lo que dije lo dije de corazón. Siento que sos el Ministerio, que sos el Ministro y que sos nuestra rueda de auxilio cuando nosotros, los medios periodísticos de la ciudad de Barra de Plata, nos preguntan con las vacunas. Sabemos que la respuesta la tenemos. Gracias, Gastón, porque aparte de ser un director asociado, capacitaste porque sos el mejor. ¿Por qué está Gastón Rolando acá? Y porque es el mejor, no solamente en capacitar, sino porque es un gran ser humano, una gran persona. Gracias Isabel, que me acompañó también hoy. Y bueno, gracias a ustedes por escucharme. Algunas veces es bueno cuando uno tiene enfrente a las personas que son responsables, al intendente, a la coordinadora provincial, al director asociado, al secretario de salud, al secretario de asiento, de administración, a nuestra secretaria y a la mujer de Ramón, agradecérselos en público. Y yo les agradezco a ustedes el hecho de procurar un examen, de dar un examen, porque están, indudablemente, haciendo prevención y promoción de todos los programas sanitarios, que fundamentalmente están salvando vidas. Entonces, yo celebro que ustedes salven vidas a través de una vacunación. Muchísimas gracias por este día. Y para terminar con las palabras del día de hoy, de esta entrega tan especial del certificado de salud, convocamos al intendente, licenciado Matías Rapalini, para dar su mensaje. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a Mauricio, Gabriela y Gastón por estar hoy acá. Creo que, como todos sabemos, es una oportunidad que tenemos todos los maipuenses, y en especial a todos ustedes, para, bueno, saber que a partir de ahora, bueno, ya lo vienen haciendo algunos, pueden aplicar todo lo que es la parte de las vacunas. Y saber todos los procesos, que por ahí hoy me contaba Gabriela, o Mauricio, los procesos, y yo decía, bueno, no conozco todo esto. Seguramente, en estas clases que le ha impartido el doctor Gastón Rolando, debe haber sido muy interesante. Así que, bueno, la verdad que feliz. Obviamente, reconocer todo el trabajo que se viene haciendo desde la carrera de enfermería. Acá hay gente que también trabaja con gente mayor, los adultos mayores, que son tan importantes, y que se viene haciendo todo un trabajo desde la Secretaría de Acción Social. Agradecer a Ramón y a toda la Secretaría, realmente, todo el trabajo que se viene haciendo. Yo creo que todo lo que se va plasmando en hechos es muy importante. Recién hablábamos con la doctora Gabriela, y planteamos lo importante de que hace tres años y seis meses que tenemos cero mortalidad infantil en Maipú. Creo que eso es un gran índice que es reconocible para todos ustedes, los que están haciendo su formación y para los que no están. Todos son parte de la salud de Maipú. Y como decían, cada uno desde su lugar, construir, no destruir. Y eso es lo que tenemos que llevar ese mensaje. ¿Qué podemos seguir construyendo en Maipú desde cada lugar de ustedes? Porque ustedes, en definitiva, son los que van a cuidarnos. Más allá de que tenemos nuestros doctores, pero los enfermeros, los que nos ponen las vacunas, y todo lo que ustedes hacen día a día desde ese lugar tan valioso. Y que obviamente lo tenemos que reconocer. Como decía recién Mauricio, cuando inauguramos la carrera de enfermería en Maipú, había más de 90 inscriptos. Y realmente nos llamó la atención la cantidad. Hoy, creo que estamos entre 44 y 46. ¿Cuántos tenemos? 47. ¿Eh? Bueno, bajamos. Pero es un muy gran número, y esto realmente es muy importante de que nuestra comunidad, hoy, a pocos meses de terminar, la carrera, bueno, el terciario en enfermería, tendremos 37 enfermeros próximos a recibirse. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto aporta, no solamente al hospital, sino a los distintos lugares de Maipú donde se hace la medicina. Así que, bueno, agradecer realmente a Gabriela que se haya tomado el tiempo para venir. Realmente, ella, estuvimos charlando, le conté un poco todo lo que estábamos haciendo, y realmente sorprendida por todo lo que podemos hacer. Y como se lo vuelvo a repetir, gracias a ustedes. Le voy a agradecer a Gastón Rolando, que pone tanto esmero, y obviamente a lo que sabe hacer, y obviamente a Mauricio, que siempre tenemos la colaboración, y realmente a Ramón, que, como decimos siempre, pone todo para que la salud de Maipú mejore día a día. Y quiero también agradecer, que nunca lo he hecho en público, pero voy a agradecer a Maxi, porque Maxi es el que en realidad ha bajado toda lo que es la digitalización en nuestro hospital, y en las distintas salas de la comunidad. Eso hace, lo hablamos recién con Gabriela, la importancia de que hoy, estemos donde estemos, llegue una persona, y tengamos lo que es la historia clínica, qué es lo que ha pasado, dónde podemos pedir turnos, y todo eso es realmente agradecerle a Maxi, porque realmente ha sido un trabajo que uno cree que es fácil, porque uno dice, bueno, a ver, es más que el programa, y es fácil, no, hay que emprongar a toda la gente, hay que armar todos los archivos, y ir paso por paso, imagínense que se normalizaron todos los medicamentos, todas las cuestiones de, si hubiera todo lo que es la parte de farmacia, bueno, muchas cosas que, por ahí uno hoy lo ve como un resultado, pero fue un trabajo de un año y medio, de mucho trabajo, así que te quiero agradecer Maxi, por todo ese trabajo, que realmente es lo que no se ve, pero hace mucho masaje toda la funcionalidad, tanto del hospital, como de los distintos casos, así que bueno, feliz, reciban esto, y como decían de ser, esto va a ser un papel, pero lo más importante, es lo que ustedes hagan día a día, así que les agradezco a todos, y a celebrar este gran logro para cada uno, gracias. Iniciamos la entrega de los certificados avalados por la región sanitaria octava, a los estudiantes del curso del programa ampliado de inmunizaciones, que han aprobado la evaluación final, y el porcentaje de asistencia requerido. ¡Gracias! 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 Municipio de Maipú Maipú, sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro.